El pasado jueves se presentó en Autofam, concesionario Skoda para Palencia y provincia, el nuevo modelo Skoda Kamik. Con un diseño novedoso, atrevido y muy urbano, que sin duda marcará tendencia entre sus rivales. En su exterior apreciamos una carrocería robusta, con sus líneas definidas y contornos dinámicos que dan una sensación de frescura y modernidad. En su interior, disponible en cuatro terminaciones, apreciamos un diseño y una altísima calidad en sus acabados, que consiguen un ambiente agradable y un gran confort, que harán de este nuevo SUV un referente en su categoría. Todas las motorizaciones con propulsión, tanto en gasolina como en diésel, están ya adaptadas y cumplen todos los requerimientos medioambientales que marca la normativa europea. No nos podemos olvidar de destacar su increíble precio. El Skoda Kamik es el SUV más pequeño de la marca checa, tras sus hermanos mayores, Skoda Kodiak y Skoda Karok. Nuevo Skoda Kamik, ya disponible en Autofam, concesionario oficial Skoda para Valencia y provincia, en calle Andalucía número 31 del polígono industrial San Antolín. El Skoda Kamik, ya disponible en Autofam, concesionario oficial Skoda Karok.